Nadie Nadie me echa a suspirar de ese moto y eso lo consigues tu Nadie me echa a enloquecer de ese moto y eso lo consigues tu Nadie mas que tu, ha de ser mi sueño, nadie mas que tu Nadie mas que tu, ha de ser mi dueño, nadie mas que tu Deja los rencores y vuelve a mi, olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tu sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tu sabes amar Amame, amame como tu sabes amar Amam, amame respetando Amame, amameonzora el fin Amame, amame solo tu sabes amar Nadie más que tú, para enamorarme, nadie más que tú Nadie más que tú, para ilusionarme, nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar de ese monto y eso lo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer de ese monto y eso lo consigues tú Nadie más que tú, haz de ser mi sueño, nadie más que tú Nadie más que tú, haz de ser mi dueño, nadie más que tú Deja los rencores y vuelve a mí y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor como desenamorado Amor, amame, amame suavecito, amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, 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 apame, amame, amame, espacito Para mi Ecuador, querido ¿De Fraquito? De Valdesta Y yo soy Sharon La hechicera Música Nadie se admire que yo, nadie se admire que yo Vuelva a recoger mi prenda Doña soy, puedo quitarla y a cualquiera que la tenga Doña soy, puedo quitarla y a cualquiera que la tenga Música No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Música Franklin Pulcachi, maestro Música Duélete de mis dolencias, duélete de mis dolencias Si algún día me has querido Enséñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido Enséñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido Música La tierra se desmorona y el cal y canto cual sea La tierra se desmorona y el cal y canto cual sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Música De Franklin, maestro Que buena está Y yo soy Sean, la hechicera Música 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 Tú eres el pecado Tú eres el pecado Románticamente Ya no es cierto Tú eres el pecado de mi vida Tú eres el dolor que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero al fin te quiero y es la verdad Tú eres la ilusión que no se apaga Tú eres parte de mi pensamiento Por favor no vayas a fallar Que si no, muero de soledad Ay amor, no te burles tú de mí Y nunca te marcharás Que si te vas, me muero No, no, no Te burles tú de mí Y desprecias mi amor Que si te vas, me muero No, no, no No, no, no Tú eres el pecado de mi vida Tú eres el dolor que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero al fin te quiero y es la verdad Tú eres la ilusión que no se apaga Tú eres parte de mi pensamiento Por favor no vayas a fallar Que si no, muero de soledad Ay amor, no, no Te burles tú de mí Y nunca te marcharás Que si te vas, me muero No, no Te burles tú de mí Y desprecias mi amor Que si te vas, me muero Nadie Nadie más que tú Nadie más que tú Para enamorarme Nadie más que tú Nadie más que tú Para ilusionarme Nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar De ese modo Y eso lo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer De ese modo Y eso lo consigues tú Nadie más que tú Adelé ser mi sueño Nadie más que tú Nadie más que tú Adelé ser mi dueño Nadie más que tú Nadie más que tú Y si vuelve a mí, olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor como desenamorado Amor, amame, amame suavecito Amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame como tú sabes amar Saboriaco Yo soy Sharon, la hechicera Nadie más que tú para enamorarme, nadie más que tú Nadie más que tú para ilusionarme, nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar de ese mozo y eso lo consigues tú Nadie más que tú, haz de ser mis sueños, nadie más que tú Nadie más que tú, haz de ser mis dueños, nadie más que tú Deja en los rencor y si vuelve a mí, olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor como desenamorado Amor, amame, amame suavecito Amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, 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 amame Tú eres el pecado de mi vida Tú eres el dolor que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero al fin te quiero y es la verdad Tú eres la ilusión que no se apaga Tú eres parte de mi pensamiento Por favor no vayas a fallar Que si no muero de soledad Ay amor, no te burles tú de mí Y nunca te marcharás Que si te vas me muero No, no te burles tú de mí Y te expreses mi amor Que si te vas me muero Tú eres el pecado de mi vida Tú eres el dolor que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero al fin te quiero y es la verdad Tú eres la ilusión que no se apaga Tú eres parte de mi pensamiento Por favor no vayas a fallar Que si no muero de soledad Ay amor, no te burles tú de mí Y nunca te marcharás Que si te vas me muero No, no te burles tú de mí Y desprecias mi amor Porque si te vas me muero No, no te burles tú de mí Desde el primer día supe que te amaba Hecho de secreto mi alma enamorada Como un vagabundo no me la respiro Aunque sé que nunca nunca esperé a mí El veneno que hay en la trampa Sé que lo tuyo no es más que una hazaña Y para mí queda solo sufrimiento Que la voy a caer La propuesta del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Yo solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprende cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Música Este primer día supe que te amaba Mucho de secreto en mi alma enamorada Como el vagabundo no me la respiro Aunque sé que nunca lo voy a hacer así No, no, no Tu veneno caí en la trampa Dice que lo tuyo no es más que una hazaña Para mí que era solo sufrimiento Que la voy a caer en la puerta del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Yo solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprender como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Para mi Ecuador, querido Te franquito ¿Qué puede estar? Y yo soy Sharon, la hechicera Música Nadie se admire que yo Nadie se admire que yo Vuelvo a recoger mi prenda Doña soy, puedo quitarla Y a cualquiera que la tenga Doña soy, puedo quitarla Y a cualquiera que la tenga Música La tierra se desmorona Y el Cali canto Falsea La tierra se desmorona Y el Cali canto Falsea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Franklin Pulcachi Franklin Pulcachi Maestro Duélete de mis dolentes Duélete de mis dolentes Si algún día me has querido Si algún día me has querido Enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he nacido Enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he nacido Música Música La tierra se desmorona Y el Cali canto Falsea La tierra se desmorona La tierra se desmorona Y el Cali canto Falsea Música No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Música De Franklin ¡Qué buena está! Y yo soy Sharon La hechicera Música 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 Tú eres el pecado Tú eres el pecado Música Románticamente Música 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 Tú eres el pecado Tú eres el pecado de mi vida Tú eres el dolor Que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero al fin Te quiero y es la verdad Tú eres la ilusión Nunca no se apaga Tú eres parte de mi pensamiento Por favor no vayas a fallar Que si no muero de soledad Música Ay amor No Te burles tú de mí Nunca te marcharás Que si te vas Me muero No No Te burles tú de mí Desprecies mi amor Que si te vas Me muero Me muero Música 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 Tú eres el pecado de mi vida Tú eres el dolor que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero al fin te quiero y es la verdad Tú eres la ilusión que no se apaga Tú eres parte de mi pensamiento Por favor no vayas a fallar Que si no muero de soledad Ay amor No, no te burles tú de mí Nunca te marchará Que si te vas me muero No, no te burles tú de mí Desprecies mi amor Porque si te vas me muero No, no te burles tú de mí No, no te burles tú de mí No, no te burles tú de mí No, no te burles tú de mí